Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ves Que no sea un huracán Que nunca eclipse el sol Un aroma familiar Que sea que sin miel Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Y cantamos allá en casa Un hombre busca a una mujer Esa flor desconocida Que va como lo que pone la vida Simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, atréganmela en la mano Yo soy un hombre y busca una mujer Un amor de juventud Sin trucos al hablar Que brille bella con la luz Y con la oscuridad No es la luna, no es el sol Ni campo, ni ciudad Ella es ella Porque sí Porque ese es su papel Está casi, casi a abrir Que escribo en un cartel Allá en casa dice Un hombre busca un amor Esa Que va como loca por la vida Y es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, atréganmela en la mano Yo soy un hombre y busca una mujer Un hombre, una mujer Esa flor desconocida Esa flor desconocida Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, atréganmela en la mano Yo soy un hombre Y busca una mujer Eso Qué maravilla Realmente Muy, muy, muy emocionado Hemos hecho tantas cosas Gracias por permitirnos Entrar a nuestros hogares Realmente se ha preparado Con mucho amor y entusiasmo Para ustedes Y ahora vamos a ponernos Bastante románticos Bastante, bastante románticos Ok Muchachos Ustedes me dicen Vamos a hacer un pequeño cambio De micrófono Nada más Dice así Listo Aquí estamos Bindas Véngase por acá ¿Qué tenemos ahí en red? ¿Qué está diciendo la gente? Contame un poquito Mientras hacemos el cambio ¿Qué quieren escuchar de Luis Miguel? Quieren escucharte a vos Eso es lo que Vamos a ingresar Aquí estamos en el Facebook Lo único que hay que hacer es Backcredomatic Y estamos transmitiendo en vivo ¿Sabes cuántas personas hay? ¿Cuántas? Ahorita conectadas al mismo tiempo Ese tiene un cálculo Lo sé Ahora dije que mil Mil, pasando mil Sí Estaremos en las mil doscientas No Mil cuatrocientas personas Acercándonos a ese número Súper lindo Qué emoción escucharlo En la voz de Luis Miguel Dice Nair Audivert Que te escribe Tan Alfaro También está reportándose Dice Jiménez Wendy Llamando a más gente Taqueándolos Para que escuchen Eduardo Aguirre Así que ¿Quieren música de Eduardo? Estamos listos Y en un ratito Vamos a saludar más Repórtennos en el Facebook Desde qué lugar de Costa Rica O del mundo Nos están viendo Vamos a ponerlos románticos Dice así Dice así Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y bebo surbo, surbo Tu mirada angelical El respiro de tu boca Esa flor de maravilla Las alondras, el deseo Cantan, vuelan, vienen en par Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto Estar en mí Estar en mí Tal vez se fundirías Esa hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Tú me absorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Sin ti Eso Muchísimas gracias Espero que estén cantando en casita Porque estamos súper románticos Estamos súper románticos Hoy acompañado al maestro Carlos Monge en la guitarra Y el maestro Alonso López En la percusión Dicen que uno No hace Uno no logra nada solo En ninguna profesión No podemos hacer nada En una profesión solo Necesitamos un equipo Necesitamos compañeros Amigos Y bueno No tienen una idea Toda la gente Que está detrás de todo este proyecto De momentos online De Bacriomatic Es maravilloso Es muchísima La gente que está acá Tratando de materializar este sueño Para que ustedes Lo estén disfrutando En sus casas Recuerden por favor Si no tienen la necesidad O la obligación De salir No lo hagan Por favor Quédense en casa Para eso estamos nosotros acá Para entretenerlos un poco Para que lo hagan pasar bien Y que nos unamos como países Eso no es un No es un problema Solo del gobierno No es un problema Solo de Italia O de España No es un problema A nivel mundial Necesitamos unirnos más No son números Los que están muriendo Son personas El coronavirus es real No es una mentira Y está pasando ahorita En este momento Acá en Costa Rica Vamos a continuar Esto dice más o menos así Muchachos Hasta que me olvides Voy a intentarlo Habrá quien me seque Tus labios por dentro Y por fuera No habrá quien desnude Mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude Mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Cantamos en casa Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar y mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Con tu punto Tanto, tanto, ser Con tu abecedario Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos, continuar y mi gran teatro Hasta que me olvides, hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared La noche y el amanecer Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y yo me rompen mil pedazos, continuar y mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Muchas gracias Ojalá que le hayan cantado conmigo Ahorita vamos a poner a cantar a todos los del equipo que están aquí trabajando Ok Seguimos románticos, muchachos Esas manos que me llevan Por las calles de la vida Esa cara que me obliga A mirarla de rodillas Solo hay una Solo hay una Tú o ninguna Tú o ninguna Esa voz que me aconseja No creer en la sonrisa Ese pelo que me cubre Como lluvia de caricias Solo hay una Solo hay una Solo hay una Solo hay una Otro o ninguna Otro o ninguna Vámonos Otro o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti mi amor Tan solo hay una Tan solo hay broma Tan solo hay broma Si no existieras Yo te inventaría Como el sol al día O tú o ninguna Esa que me aconseja Esa que de pura honestidad En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una Solo hay una Otro o ninguna Confidente de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada mi camino Y su vida ya mi vida Otro o ninguna No tengo salida Pues detrás de ti mi amor Tan solo hay broma Si no existieras Yo te inventaría Pues sin duda Algún amor O tú O tú ninguna O tú ninguna Muchas gracias Qué buena nota Nada más para contarle Chiquillos a todo el equipo Que está aquí Ya somos Mil setecientas sesenta y seis Personas conectadas Qué maravilla Muchas gracias Muchachos ¿Con qué continuamos? Ustedes son los que mandan Cuando gusten Es el momento Están incondicionales Tú La misma Siempre Tú Amistad Trenura Que sé yo Tú Mi sombra Has sido Tú La historia De un amor Que no fue nada Tú Y tú Mi oculta Amiga Tú Un golpe de pasión Amor 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 de madrugada Amor de madrugada No existe un lazo Entre tú Ni yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé Y tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas No existen... ¿Qué más? No hubo promesas, ni juramento ¡Viene! Nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué ¡Viene! 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 Muchas gracias, este es el momento de ser incondicionales Porque sin duda alguna no es, no es la supervivencia del más fuerte ¿Verdad vindas? No es la supervivencia del más fuerte Sino procurar proteger a los más débiles Sin duda alguna esa debería ser la consigna de nosotros De realmente amarnos como hermanos que somos Y ponernos la 10 por el país, ahora nos toca a nosotros Así debería ser, nosotros que tenemos la oportunidad de estar aquí trabajando Sabemos que hay mucha gente que le toca trabajar Y que no hay forma de quedarse en casa Pero para los que sí están ahí en casa es que hacemos cosas como estas Eventos bonitos, bien producidos, con músicos espectaculares como ustedes Y eso realmente a mí me emociona muchísimo, realmente Es maravilloso, yo te digo, es una situación que nos afecta a todos A todos y la única forma de salir adelante es uniendonos todos Pero al mismo tiempo uniéndonos y separándonos Es que hay que estar separados para estar unidos Exactamente En este caso, ¿sabes cuánta gente separada pero unida tenemos ahorita? Ahorita teníamos 1.600 por ahí, había dicho yo Sí, casi 1.900 personas en este momento Qué maravilla, qué maravilla Sí, nos unimos también Nos unimos, ustedes me avisan Mientras tanto yo voy a leer algunos comentarios Mi querido Eduardo Glenda, ¿sabes qué? Que están enviando reportes de sintonía Desde un lugar muy bonito que tal vez a vos te guste Esparza, ¿lo conoces? Ah, mi tierra, por favor Hay mucha gente de Esparza viéndonos y diciendo Hey, la tierra de Eduardo, por favor, una mención para este lugar Qué buena nota, no, de verdad, a toda mi gente bonita de Esparza Por ahí me dicen que no se han reportado casos en Esparza todavía Quiere decir que están haciendo las cosas maravillosamente bien Allá está mi mamá y tengo a mis primos, a mis tíos Por favor, cuídense mucho Yo les voy a decir algo, hagámoslo, hagámoslo por nuestros hijos Por nuestros papás, por nuestros abuelos, por nuestros hermanos Por nuestros amigos o lo que sea Háganlo por nosotros y nosotros lo vamos a hacer por ustedes también Eso es una cosa de todos ¿Sabes quién también está dándolo todo? Son los médicos, el personal de salud que está en los hospitales Que tienen que jugársela con el virus ahí mismo Donde se han presentado casos Y así como lo hicimos ayer Queremos también nosotros hacerlo en este momento Todo el equipo que está aquí de producción De luces, de cámaras, voz, los músicos Vamos a dar un aplauso en este momento a todo el personal de salud Gracias a ustedes por tan buen trabajo que están haciendo Ojalá que sea extensivo a toda la gente que está en los hospitales del país Como lo digo, dejando a sus familias ahí en casa Hacen cuanto no los ven, hace cuanto no duermen Jornadas extensas No están ahí por puro gusto Es verdad que hay gente que dice Claro, pero estudiaron eso porque les gusta Sí, pero también son seres humanos Y están dando más de lo que quizá el cuerpo aguanta Es impresionante, todo el respeto y la admiración Por favor gente, sigamos acatando las órdenes Tomando palabras del ministro de salud Reaccionemos, reaccionemos Esto no es mentira, vea lo que está pasando Al día de hoy en Italia Eran 800 muertos en 24 horas 800 Es terrible Y para pasarla un poco mejor En estos tiempos de crisis Momentos online Sigue, Eduardo Aguirre Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer En casa dice Sí Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supieras lo que te llamas, me quieres ver Si no supieras amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie que nadie que nadie que ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supieras lo que yo también Si no supieras amar, ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie que nadie que ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supieras amar, ahora te puedes marchar Si no supieras amar, ahora te puedes marchar Muchísimas gracias, realmente ha sido un placer enorme estar con ustedes Gracias de todo corazón por permitirnos entrar en sus hogares En sus dispositivos electrónicos, teléfonos, tablets, etc. Lo que sea, gracias, gracias por estar acá con nosotros Hemos superbrado con todo el cariño y el entusiasmo del mundo De parte de todo el equipo de Momentos Online de Backredomatic Esperamos que hayan disfrutado muchísimo No se muevan, nos queda una canción más Y además ya vienen mis queridos Joaquín Iglesias y Arnoldo Castillo Que se las traen porque traen un repertorio de lujo Ha sido un placer enorme Por favor, quédense en casa, siguen las normas de salud Y tratemos de sacar eso adelante juntos Con esta nos despedimos, muchachos No sé qué está pasando, que todo es al revés Y tú ya no me besas, tan como ayer Y a la noche en la playa No me dejas amarte Algo entre nosotros no va bien No comienza la noche No comienza la playa No comienza la lluvia ¿Será que no me amas? No, no, no No comienza la noche No comienza la playa No comienza la lluvia ¿Será que no me amas? No, no, no No comienza la noche No comienza la playa 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 No sé qué voy a hacer la noche, no voy a cruzar la playa, no voy a cruzar la lluvia, ¿será que no me amas? No, 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 no voy a cruzar la noche, no voy a cruzar la playa, no voy a cruzar la lluvia, ¿será que no me amas? No, 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 no sé qué está pasando, que todo es al revés, pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, abajo en la lluvia, hoy no te diviertes, ya lo sé, no voy a cruzar la noche, no voy a cruzar la playa, no voy a cruzar la lluvia, ¿será que no me amas? No, 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 no voy a cruzar la noche, no voy a cruzar la playa, no voy a cruzar la lluvia, ¿será que no me amas? No, 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 Noche, en playa, en lluvia ¿Será que no me amas? No, no, no Noche Qué buena nota Así, de lejito ¿Me escuchan ahí? ¿Me oyen? Sí No sé si la tenés ahí Ahora sí, ahora sí Eduardo, que hay mucha gente en redes sociales Y que dice que no te puedo decir todavía ¿Cómo que no? Que no, que no, y hay mucha gente Pero Raquel, aquí tengo Ileana, Raquel, Roxana y Daniela Que vi así rapidito Porque hay ya dos mil cincuenta personas conectadas Qué maravilla Dicen que no te puedo decir sin la vikina Y yo quisiera saber si hay alguien más Que pueda sumarse a esta petición Para que ese señor y ellos dos no se vayan todavía Sí, hacemos un pedacito No estaba montado, pero hacemos un pedacito A Joaquín que están por allá Y a Arnoldo Oiga, les dejé calientita No, y que canten desde ahí atrás También la vikina Qué manera Yo me voy a ir y ya vengo Ok, listo, listo Muchachos, que Dios nos acompañe Vamos a ver Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa Permiten la quiera en consola Más aluciendo su real majestad Pasa y camina los miras Y me los camas Dicen La vikina Tiene pena y dolor Vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa Permiten la quiera en consola Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Por ahí va, más o menos Muchas gracias por tanto cariño Por ser incondicionales Por estar ahí siempre para nosotros Y nosotros solo estamos aquí para ustedes La vikina La vikina Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Chao, buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video